¡Vamos a curar! Desde la venda del Pacífico, Guayaquil Aquí viene, esta lista, con lo que mando a sus cantores de ahí ¡Vamos a curar! ¡Vamos a curar! ¡Ahora puede ser nuestra hermosa restaurante! ¡Ahora puede ser mi Dios, para no ser tu presencia! ¡Vamos a curar tu nombre, para sentir tu visión! ¡Vamos a curar! 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 ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida? ¿Qué es lo que hiciste en la pérdida, qué es lo que hiciste en la pérdida? Gracias.